No es una sensación, es una realidad. Los jóvenes, principalmente los más perjudicados, cuando van a buscar trabajo y se encuentran con el carterito que dicen no hay lugar y no se consigue un puesto laboral en gran parte de la Argentina. Ayer se dieron a conocer las cifras de desempleo no solo en la provincia de Mendoza, sino a nivel nacional. Tenemos que decir que las divulgó el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, son datos oficiales, y en Mendoza dio 5.9%, la cifra más alta de la región cuyo. A nivel nacional saltó a fines del año 2018 al 9,1%, lo que significa que 1.750.000 personas no tienen trabajo en este país, casi 400.000 más que en igual periodo del año 2017. La corrida cambiaria, la devaluación, la brusca caída en la actividad económica son algunos de los factores que han afectado fuertemente al mercado laboral durante el año pasado y potenciaron la suba en el índice del desempleo. Si se suman los subocupados, quienes hacen changas y trabajos esporádicos, en la Argentina hay 4 millones de habitantes con gravísimos problemas de empleo. Con relación a igual periodo, pero del año 2017, el dato oficial implicó una suba de casi dos puntos, fue de 7.2% en ese periodo, y un aumento del 0,1% contra el tercer trimestre del año 2018, datos que también vamos a reflejar nosotros en pantalla mientras se los vamos contando. Vamos a compartir estas placas con ustedes, con datos realmente importantes de esto que significa para la provincia y para la Argentina. Desempleo en el país cerró 9,1%, 417.000 personas perdieron su empleo. 572.000 personas ya empleadas están buscando un ingreso extra porque lo que ganan no les alcanza para vivir. Todos los números corresponden al año 2018. Vamos con la siguiente placa para contarte lo que está pasando con la falta de oferta laboral en todo el país. 191.300 trabajadores registrados menos hay. Hay 15.000 empleados independientes menos también. Y 21.000 trabajadores de casas particulares más. Es decir que hay una cantidad de personas que se han volcado a emplearse en casas particulares. ¿Cómo está la región Cuyo? ¿Y cuál es la provincia con más problemas? Mendoza. Tiene el 5,9% de desempleo. San Juan le sigue con el 3,1%. Fíjate que es prácticamente la mitad de la cifra. Y generalmente hablamos de San Luis como el otro país o una provincia distinta en el interior de la Argentina es la que menos tiene con 2,8% reflejando así los números del 2018 desempleo en la región de Cuyo.